Para la pobre Ellie, comenzó una brillante aventura en la prisión. Oh, y la compañía es interesante. ¿Asustada hasta las lágrimas? ¿O quizás no es tan malo? ¿Quién sabe? La rica Betty fue más afortunada. ¡Qué hermosa habitación! ¡Wow! ¡Una verdadera corona de una reina de la prisión! ¿Cuándo más tendrá la oportunidad de conocer a una superestrella? ¡Sí, este dinero huele genial! Y aquí están los fans. El amor de la gente no tiene fronteras. Ni siquiera carcelarias. Un encuentro tan fatídico. Oye, ¿qué está tramando esta descarada rubia? Si no puede comprarlo, lo roba. Ahora Ellie tiene la fragancia en sus manos. Inesperadamente fuerte. Pobrecita. Obviamente exageró. No es de extrañar que digan que no todas las rubias brillan con inteligencia. Doble dosis de estupidez. ¡Cuánto encierro! ¿Y qué es este olor repugnante? ¿No puede oler así? Maletín mágico al rescate. Impresionante sistema de seguridad. ¡Sí! Perfume único con una fragancia exclusiva. Una herramienta secreta contra la vergüenza. Ahora la rica Betty huele a rosas. Y aquí está la próxima víctima de su hipnosis tragante. Para no aburrirse, debe elegir la lista de reproducción adecuada en YouTube. Es muy divertido. Pero ver el programa sola no es una opción. Necesita una buena compañía. La arrogancia es la segunda felicidad. Genial. Con tal montaña de bocadillos es mucho más interesante. ¿Qué escena conmovedora? ¿Qué tipo de teatro unipersonal es este? ¿Por qué molestará a la pobre Ellie de todos modos? El dispositivo debería solucionar la situación. Debería, pero no lo hizo. ¿Continuará? ¿Qué podría ser mejor que una sabrosa pizza? Eso es correcto. Nada. Mientras los demás están celosos, la prisionera rica disfruta de la vida. Incluso en la cárcel. Pero la pobre Ellie está entrenando sus habilidades de cazadora. Solo los rápidos sobreviven. Parece que alguien está atrapado. ¡Oh, no! Esta es la presa más peligrosa. La belleza es una fuerza terrible. Pero hay peinados que te congelan la sangre. ¡Ups! Ha llegado un intruso. No es un gran zoológico de mascotas. ¿Vale la pena entrar en pánico por un pequeño problema? Un baño caliente con espuma es una buena forma de deshacerse del susto. Bien, la compañía de un pato inflable es mucho más agradable. Pero la chica tiene sus propios métodos. Los problemas de guardarropa atacaron a Betty inesperadamente. Demasiado tenue. Demasiado brillante. No, no. No es eso. Una millonaria con un armario diminuto. ¡Guau! Hay que hacer algo al respecto. Exacto, no todo está perdido. La mensajera, guardia de seguridad, definitivamente ayudará. Si tan solo pudiera controlar su curiosidad. Este trato promete ser exitoso. Su atuendo de prisión está mejorando. Ahora Betty no le teme al veredicto de la moda. Curiosamente, Ellie también tiene las cualidades de una diseñadora. Ella hizo todo lo que pudo. La nueva tendencia de moda. El calor y la sed son una mala combinación. Pero Betty tiene un plan. Y de nuevo, sin la ayuda de la guardia no podrá. Es súper delicioso. La adición es inevitable. Una chica rica necesita mucha Coca-Cola. ¡Qué apetito! Betty busca el récord de capacidad de refrescos. Llegó una nueva porción de superplacer carbonatado. Paciencia y paciencia de nuevo. La pobre Ellie sabe cómo esperar. La prisión no es un motivo para olvidarse de los deportes. Además, hay mucho tiempo libre. Es el enfrentamiento deportivo del siglo. La pereza versus la actividad. Y aquí parece que la ganadora está decidida. ¡Oh, oh! A Betty le gustan las entonaciones fuertes. La chica pobre tampoco quiere engordar. Y ama la limpieza. Elegir entre un cuerpo hermoso y una comida deliciosa no es fácil. Es bueno que pueda llegar a un acuerdo con el tiempo. ¡Estupendo! Ahora la conciencia de Betty puede dormir en paz. ¡Increíble! ¿La millonaria se olvidó de la palabra alto? Ellie tiene su propio sistema de alimentación de intérvalos. De hecho, después de todo, comer todos los meses no es tan malo para la forma. ¡Oh! Rompe las reglas. Es hora de pensar en el almuerzo. ¡Genial! El servicio de entrega codiciosa a guardia está funcionando bien. ¿Qué es esta audacia sin precedentes? Sin indulgencias. ¿Cómo puede detenerse cuando las alas están tan jugosas? ¡Guau! A Betty le encanta. ¡Qué apetito! Por supuesto, ¿qué hay del postre? Bailar es bailar. Pero ella siempre quiere comer. Extraña decisión. Pero no hay disputa sobre gustos. Ellie es una comedor de sobras. ¿Qué es esta cosa misteriosa? Ahora la guardia nerviosa le mostrará cómo lidiar con el estrés. ¡Es genial! ¡Gracias! Betty puede encargarse del resto por su cuenta. ¡Qué juguete genial! La pobre también tiene sus propias peculiaridades. Pero mantener un secreto tras las rejas es casi imposible. ¡Oh, Dios! ¡Qué asquerosa mascota! No, ella sigue siendo una perdedora. Una persona talentosa tiene talento en todo. La guardia es una maestra del pincel. Oye, ¿qué tal una clase magistral de maquillaje? Bueno, claro. ¿Cómo rechazará a una prisionera millonaria? ¡Guau! ¡Hermosa belleza! Todo se puede arreglar. Bueno, eso es todo. ¿Tampoco? La maestra Rachel está perdida. Pero no se rinde. ¡Guau! Genial, esto es lo que quería. La pobre Ellie no está acostumbrada a aburrirse. ¿Y por qué? Unos pocos movimientos hábiles y la mendiga se volvió un poco más hermosa. Nadie puede resistirse a tal belleza. ¡Y qué sonrisa! Betty sabe mucho sobre educación. Sin embargo, a la guardia no le molesta ganar dinero extra. Lo principal es que la chica rica sea feliz. ¿Por qué la insatisfacción? Transición suave a los tratamientos de masaje. La vida es tan injusta. Pero no es el motivo para desanimarse. Tecnología de permanente súper creativa en acción. Sin embargo, el resultado dura solo unos minutos. La rica Betty tiene fanáticos infinitos. Le entregan un lujoso ramo para levantar su ánimo. Eso es lo que significa ser alérgico a los fans. A Ellie también le gustan los regalos. Un regalo de pan inusual. Una sorpresa satisfactoria para una mendiga hambrienta. ¡Oh! ¿Qué pasa con el relleno? ¡Oh! Este escape falló. ¡Es una lástima! ¿Qué tal unas vacaciones sin invitados? ¡Qué lindo! La rica Betty tuvo muchas felicitaciones. ¡Guau! Es un pastel de ensueño. ¿A qué sabe? ¡Perfecto! Pero falta algo. Parece que la guardia no va a conseguir nada aquí. Cumpleañera insidiosa. Debería haber corrido más rápido. El momento de modelado culinario de la pobre Ellie. El pastel de pan inusual. La audiencia está encantada. Le guste o no, ella tiene que compartir. Quizás debería recargar el minibar primero. Pero no. La guardia hambrienta tiene sus propios planes para este delicioso manjar. ¡Oh! ¿Es realmente comestible? Es una sorpresa total. Pero no para todos. ¡Mmm! Cuando comparte un secreto, debe estar segura de que se escuche. La pobre Ellie tiene algo que mostrarle a su rica rival. ¡Guau! Así que este es el camino directo a la libertad. Y una vez más, Ellie perdió su oportunidad de tener suerte. Aunque no está claro quién tuvo más suerte. Para que el juego sea más interesante, debe elegir un oponente digno. Ellie resolvió este problema de la manera más creativa posible. La tensión crece. ¡Se fue el primer trofeo! La chica pobre sabe cómo ganar. Entonces, una pequeña transformación. ¡Voilá! De prisionera a guardia en un minuto.